Hola querida comunidad de Manos de Tierra, nos encontramos en el corazón de la colonia Condesa, exactamente en la calle Amsterdam, y estamos en otro proyecto de huertos urbanos, un proyecto en un edificio de cuatro pisos, y nos encontramos con Scarlett del proyecto CITOPIA. Scarlett, muchas gracias por aceptar la invitación de poderte venir a grabar. Cuéntanos de ti, ¿qué es el proyecto CITOPIA? Primero que nada, ¿cómo empezó este proyecto? Bueno, para mí es un placer estar aquí, gracias por Quique, por Gaby, por proyectos como este que tienen la inspiración de seguir buscando, de seguir compartiendo la naturaleza, la tierra, ya conocerlos en persona, pues la verdad me inspira. Yo soy Scarlett, llevo siete años cultivando mi propio alimento, comiendo de mi huerto aquí en la ciudad, por más loco que parezca, sí se puede, y pues CITOPIA es una palabra compuesta, CITOS significa comida, topos lugar, es el lugar de la comida, y lo que hacemos nosotros es instalar huertos dentro de la ciudad. Ok. Entonces, instalamos huertos en casas privadas, en escuelas, en restaurantes, ahorita tenemos uno en una cárcel de mujeres. Ah, mira, ¿aquí mismo en Ciudad de México? Sí, en Ciudad de México. Sí, bueno, ahorita te platico, es un proyecto muy bello que se llama Mujeres de la Tierra, y les estamos enseñando a cultivar, y estamos empezando ahí a distribuir la cosecha, a vender semillas, para que ellas también puedan tener una economía. Yo te he visto muy activa en redes sociales, de hecho te sigo cuando empezaron, estabas con otra chica, me acuerdo, a una argentina, que después se emigró CITOPIA a Argentina, ya está de aquel lado, y pues siempre me ha impresionado que todos los días estás muy activa, estás haciendo huertos en un edificio, estás en otro lado, estás en una escuela, o sea, no paras mujeres, impresionante, ¿por qué tanta actividad? ¿Qué fue lo que te llevó a involucrarte a este mundo de la agricultura urbana? ¿En qué momento de tu vida dijiste, yo me quiero dedicar a esto, esto es mi vida, ¿qué es lo que pasó en Scarlett? Pues la verdad es que yo no dije, la vida dijo. El destino. Exacto, la vida dijo, sí, creo que, pues, al igual que muchas personas que viven en la ciudad, yo tenía este desequilibrio, ¿no? Que creo que es falta de conexión con la tierra, un desequilibrio alimenticio que me hacía a veces comer más, a veces comer menos, a veces dejar de comer, y yo ahorita, hoy, estoy convencida de que era, me faltaba conexión con la naturaleza, enraizarme. Entonces, pues, buscando ayuda o pidiéndole ayuda al universo, a Dios, a la vida, más allá de un nutrólogo que me enseñara a comer, pues pedí ayuda y de repente llegó a mi cabeza como una idea muy extraña de empezar a cultivar. Entonces, construí un huerto en una azotea que me prestaron, así, como Dios me dio a entender, y empecé a... O sea, ¿no habías tomado ningún curso ni nada? ¿Siempremente viste un tutorial en YouTube o algo? ¿O así? Mi novio en ese momento, esto fue hace siete años, mi novio en ese momento era arquitecto urbanista. Entonces, a ellos les enseñaban, les decían, no, es que para que las ciudades sean sostenibles, uno tiene que cultivar alimento dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, a mí me dijo eso y yo dije, ¿será que mi desequilibrio es porque el alimento está cultivado muy lejos de la ciudad? Hay cuatro intermediarios entre el origen y los citadinos, no tenemos idea de dónde viene, ¿no? Todo lo que pasó para que llegara a la mesa, ¿será eso mi desequilibrio? Entonces, empecé a cultivar de juego, de chiste, porque en realidad yo soy actriz de profesión, estudié actuación. Y, pues, naturalmente se empezó a equilibrar mi alimentación. Entonces, pues, empecé a dar talleres, empecé a instalar huertos en otras casas, empezamos a vender hortaliza, a vender camas de cultivo, a vender semillas, a vender sustrato. Y de la nada, pues, la vida me dijo, esto es tu vida. Entonces, sí. El proyecto de servicio de instalación de huertos, ¿cómo funciona? ¿Te contactan? ¿Puedes instalar desde un cajoncito chiquito como los que tienes aquí hasta algo muy masivo? Sí. Sí, es que, o sea, hay un mito, ¿no? De que no se puede comer de los huertos. Y uno de los principios de Citopia es, nosotros instalamos huertos que sí sean sostenibles y que sí produzcan. Entonces, ¿cómo los hacemos sostenibles? Poniendo sistemas de compostaje que ayuden a que se nutre el huerto naturalmente, ¿no? Sin tener que comprar de afuera. Y poniendo semillas de polinización abierta para que se reproduzcan y la gente pueda cosechar sus propias semillas y volver a sembrar. Entonces, ese es uno de nuestros principios. Y también enseñarles a hacer planaciones de siembra constantes para que sí puedan comer del huerto, ¿no? O sea, no sirve de nada tener un huerto en donde, pues, está ahí chido y tienes dos o tres plantitas. Y mucha gente me dice, sí, tengo mi huerto. Y yo, ¿cuántas veces comes de tu huerto? ¡Ah, no! De vez en cuando. He comido como una vez. Y, o sea, creo que lo más importante es sí comer del huerto. Y sí se puede. Claro. Entonces, desde un cajoncito, o sea, como este, ¿no? Claro, y tienes para la ensalada del día sin problemas y para la del día siguiente, ¿no? Así es. A nosotros nos pasaba mucho porque también, Gaby y yo, hubo una etapa que instalamos muchos huertos en Torreón. Bueno, en la comarca lagunera. Y, pues, bueno, nada más así llegar y poner el huerto, me imagino que ya eso ya lo entienden, ¿no? Tienes que explicarle a la persona, hacerlo como sensibilizarlo a que sepa que tiene algo ahí que lo va a nutrir, que es algo biológicamente vivo, que está los microorganismos, que es toda una conexión. Pero a veces nos era muy difícil que la gente lo entendiera. Y, como me dices, ¿no? O sea, comían de vez en cuando o le dejaban el huerto al jardinero o al mozo, que también le dicen, o a X persona. Y a veces íbamos a los huertos al mantenimiento y nos decían, oye, pues, me están mandando a comprar arugula y aquí tenemos exceso de arugula. O sea, me están mandando a comprar lechugas y aquí hay lechugas. Entonces, ¿te ha pasado eso? A veces es muy difícil que la gente coseche. Porque siento que muchos lo están haciendo por moda, ¿no? ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, también. Sí, obviamente hay una tendencia, ¿no? A la sustentabilidad y a lo green, ¿no? Pero pues no, o sea, esto no puede ser así, ¿no? Creo que una vez que te conectas con el huerto entiendes que se convierte en un estilo de vida, ¿no? Más que en algo efímero. Exacto. Entonces, yo creo que la importancia, o para que las personas entiendan por qué tienen que cultivar su propio alimento, es entender qué está pasando con las industrias alimentarias hoy en día, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué es tan urgente que nosotros tomemos nuestro poder y digamos, voy a empezar a cultivar mi propio alimento? Porque la manera en la que se está cultivando el alimento no es sostenible. Y no está haciendo bien a la tierra, ni a la cadena de suministro, ni a nosotros que no lo comemos. Entonces, una vez que se entiende eso y como que lo captas realmente, creo que ahí es cuando tienes la fuerza para cultivar y sí comer de tu cuerpo. Tienes que sentirlo a esa profundidad. Porque si no te das cuenta de todo eso que dices de la cadena, de lo que le están poniendo a la comida, prácticamente te vas a quedar en esa superficie y no vas a profundizar a lo que es realmente consumir un alimento de tu propia tierra, ¿no? Exacto. Scarlett, ¿este lugar qué espacio tienes? Está increíble, veo que tienes varios niveles en esta azotea. ¿Estamos a cuatro pisos de altura en un edificio? Sí, cuatro. ¿Más o menos? Cinco. Cinco pisos en la terraza. Me platicas que lo has estado adaptando, estás aquí poniéndole una mesa, un carrizo para bajar la iluminación, tienes áreas nuevas. Sí, sí. ¿Cuántos metros tienes y qué es lo que tienes aquí sembrado? Bueno, de siembra yo creo que tendremos unos 50 metros cuadrados, no mucho. Este es un huerto ahora sí que inspiracional, ¿no? Nosotros invitamos a las personas de la ciudad a este huerto para que vean la diferencia de comer un alimento recién salido de la tierra, que puedan entender cómo crece una zanahoria, ¿no? Claro. Cosechársela y comer, y este huerto tiene esa función, ¿no? Invitar a la gente a cosechar y comer, a hacer experiencias del huerto a la mesa, a conectar directamente con el origen y a sentarnos en una mesa en donde lo que se sirve pues tiene conciencia, ¿no? Sabemos de dónde viene y sabemos que trae una vibración altísima, ¿no? Se cultivó con la intención de nutrir. Y acá tenemos una diversidad enorme, Quique, tú dirás que está muy loco porque en la Ciudad de México podemos cultivar casi de todo, todo el año. Los envidio por eso. Sí, exacto. Porque nosotros sí tenemos bien marcados los ciclos. Claro, acá no, bueno, todavía no, o sea, quién sabe después qué vaya a pasar porque, pues ya sabes, ¿no? Se está volviendo un loco el clima, pero ahorita podemos cultivar, pues sí o sí, todo el año, hojas como acelga, arugula, lechuga, espinaca, espinaca Nueva Zelanda, bok choy, tenemos ruibarbo también, kale, ajá. Tenemos frutos como calabaza, este, jitomate serlum, chiles, tenemos chile padroncito, bien rico, cayén, tenemos también chile güero, de raíces tenemos zanahoria arcoíris, betabeles, cebollitas, rabanitos. Después de hierbas, pues ya tenemos una gran diversidad de hierbas, ¿no? De hierbas medicinales y, pues, sácate limón, albahaca, toronjil, melisa, tulsi, menta, hierbabuena, cedrón, pues varias, ¿no? Tienes de todo. Me llama mucho la atención este proyecto que tienes del puerto a la mesa. Sí. Sigo mucho en Instagram tus historias y veo que, pues, vienen familias, se reúnen, ellos mismos cosechan el alimento. ¿Cómo puede la gente vivir esa experiencia aquí en Zitopia? Bueno, este huerto que tenemos acá tiene dos funciones, ¿no? La primera es hacer las experiencias del huerto a la mesa y la segunda es proveer hortaliza al restaurante de allá abajo, que es un restaurante abierto al público que se llama Espíritu Sano. Y ahí, pues, servimos ensaladas, ¿no? Tenemos la diversidad del huerto, que es literal la cosecha, el ecosistema, ¿no? Flores, raíces, frutos, hojas. Entonces, si tú un día quieres venir a comer vivo, recién cosechado, puedes ir a Espíritu Sano, sentarte sin ninguna reservación ni nada. Está súper bonito el restaurante. Sí, está lindo. Y muy casual sentarte, tomarte un juguito, un smoothie, una infusión del huerto y unos taquitos del huerto o una ensalada así súper chida. Qué chingada. Exacto. Qué chulada. Y acá sí es con reservación, Quique, porque, pues, sí, tenemos que planear la experiencia y así. Entonces, pues, la gente nos escribe y tenemos ya ahí una metodología de reservación. Tiene que ser mayor a ocho personas. Ok. Y sí, es una experiencia como de tres horas, muy divertida. Fíjate que, bueno, obviamente has de tener esta respuesta, pero Gaby y yo también dábamos muchos cursos y en la mayoría de los cursos nos dábamos cuenta que el 90% eran mujeres, ¿no? Sí. Tres en semillas es súper, o sea, la ves ahí, ¿no? O sea, te puedes espejear con la tierra, ¿no? O sea, la tierra es un vientre, aunque no lo veamos así, ¿no? Es un vientre, es el vientre materno de la tierra. Y la tierra no es un globito circular blanco, digo, azul con verde. O sea, la tierra es un ser viviente. Entonces, la mujer tiene este llamado a conectar con la tierra, ¿no? Porque es la manera en la que podemos vernos a nosotros mismas, reflejarnos. El huerto, la tierra, la naturaleza es una maestra de vida que una vez que, tú sabes, te empiezas a adentrar y empiezas a observar y pasas mucho tiempo en un ecosistema, te vas dando cuenta que te estás espejeando y te va dando aprendizajes que son experimentales, más allá de la lectura, ¿no? O sea, no es lo mismo leer que existen temporadas, a experimentar las temporadas y de repente ver que el huerto se apagó por completo y tú decir, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué estaba tan fogoso y ahorita ya no? Y es como, ah, bueno, porque así es la vida, ¿no? O sea, hay cambios. Todos cambios en esta vida. Exacto. Entonces, es, pues sí, o sea, yo creo que la mujer tiene este llamado a conectar con la mamá, ¿no? Con nuestra mamá. Sí, es clarísimo que la mujer está mucho más conectada ahorita con esto. Exacto. Hombres, aplíquense, por favor, ¿qué onda ahí? Hay que meterle mano dura a la tierra. Exacto. Scarlett, está padrísimo tu invernadero. Veo que ahí tienes tus tomates, tus jitomates. Aquí en el norte le decimos tomates a jitomate. Ajá. ¿Tienes ahí, por alguna razón los tienes ahí? ¿Sientes que crecen mejor? Sí, mucho mejor. ¿O por la estructura para colgarlos? ¿Quieren ir? Vamos a conocerlo. Sí. Venga. 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 Sí, este es el invernadero en donde tenemos nuestros almácigos. Naturalmente crecen más rápido cuando hay un poco de más calor, ¿no? O sea, tú sabes, el calor como que acelera las cosas. Entonces, aquí crecemos todas las plantulitas que luego pasamos al huerto y tenemos hierbitas que son miniatura y tratamos de crecerlas acá para que sí las podamos cultivar, si no se pierden. Y de este lado tenemos a nuestros bellos jitomates que, pues, efectivamente, como tú lo dijiste, les gusta más este clima. A las solanáceas, a los chiles, a los jitomates, a las berenjenas, les gusta este clima. Son, tú sabes que el jitomate es una planta muy berrinchuda. Muy berrinchuda. Le da un poquito la lluvia y se estresa. Y se ahunguea por exceso de humedad. Se ahunguea por exceso de humedad y si no está la temperatura, le da una helada, le cae una helada y ya no te produce flor. Entonces, nosotros como no usamos ningún tipo de preparado, ni ningún, no rociamos el huerto con nada, ni siquiera con orgánico, ¿no? O sea, si tienes una plaga, ¿prefieres que se seque o arrancarla o...? Hacemos control manual, o sea, agarramos y nutrimos a la planta, la llenamos de nutrientes, de humus. Ahí están nuestros composteros, esos no te los he enseñado, pero ahorita te los enseño. Este, y los nutrimos, los nutrimos y les ayudamos limpiando el pulgoncito con la mano para que la planta evolucione a saber sanar a ella misma, ¿no? En lugar de ayudarla. Después la semilla se vuelve más resistente y se va como que adaptando al clima, entonces eso hace que... Una de las cosas que me llama mucho de CITOPIA es este tipo de cajones, estos materiales, me imagino que es plástico reciclado. Qué chidos están, qué buena onda. Es polialuminio, es ahora sí que tetrapack pulverizado. ¿Aquí mismo los consigues en Ciudad de México? Sí, tenemos un proveedor y ya nosotros hacemos... De hecho, la mayoría de los que instalas a domicilio son con este material, ¿no? Sí. A veces te piden de madera y sí se los ponen, ¿no? Sí, los de madera, yo siempre incito que sea este material. Pero sí debes trabajar con este. Sí, es mucho más ligero, estás reutilizando, estás reciclando, este... Y además tiene una vida útil súper larga. Carlet, está increíble tu lugar, la verdad, nos vamos a ir bien contentos de aquí, ojalá podamos volver. De hecho, mañana vamos a venir a comer al restaurante que está aquí abajo, a desayunar. Y pues te agradezco muchísimo, gracias por el espacio, por la oportunidad. No, hombre, un placer. Algunas últimas palabras para nuestros seguidores, para la gente, un mensaje que les quieras dar. Sí, a veces pareciera como muy difícil empezar a cultivar, ¿no? Como, ay, ¿cuándo voy a poder tener todo eso, no? O, ¿cómo empiezo? No tengo tiempo. Ay, no tengo recursos. Empieza. O sea, no te hagas chaquetas mentales de cómo, sino que empieza cultivando una lechuguita. No importa si se te da o no, si se te muere o no. O sea, vuelve a sembrar y empieza a cultivar. Creo que la tierra solita misma te va llevando. No hay prisa de tener todo un ecosistema, pero con una sola lechuga es como una semilla que te va a empoderar para seguir cultivando. Y que el sistema alimentario, pues, tome fuerza individualmente, ¿no? O sea, que, bueno, colectiva e individualmente, ¿no? Que dejemos de depender de las industrias, que nos empoderemos, que empecemos a ver más agricultores conscientes, que podamos compartir y que podamos empezar a comer vivo y regresarle a la tierra vivo también. Y este es un gran ejemplo, amigos, para todos los que nos escriben de que no tienen dónde sembrar. Tienen azotea la mayoría de las casas. Sol. Sol. Y simplemente adaptarlo, buscarlo. Si vives en zonas muy caludosas, como les digo, pues, adaptar una malla sombrita, algo así. Y tienes todo el alimento que necesitas vivo, orgánico, natural, en tu casa. Scarlett, ¿cómo los podemos encontrar en redes sociales? Nos pueden encontrar como www.citopia.mx. Si quieren semillas, lombrices. Los talleres también, ¿verdad? Sí, vamos a empezar un diplomado justo ahorita en agosto, que es un diplomado de 11 clases, así del 0 al 100, de cómo empezar tu ecosistema comestible. Va a estar súper divertido. Anímense con ese diplomado, ¿eh? Hay contigo que te contacten en Instagram y... Sí, y si me dicen que vienen de parte del canal de Quique, les podemos hacer un... Ya lo oyeron, aprovechen la promoción. 50 por... Ah, no, no se crean. Pero, amigos, aprovechen los talleres. Es como uno se va curtiendo. No nada más es ver tutoriales en YouTube. También hay que meter la mano a la tierra. También hay que aprender de muchas personas en vivo y en directo. Y, pues, Scarlett, qué chidote. Qué buena onda. Muchas gracias. Pues, aquí estamos en contacto y ojalá nos puedas visitar próximamente allá. Seguro. En nuestro pequeño trincherita que tenemos allá. Me encantaría. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Sigan a Citopia. Cuídense mucho, dile me gusta. Y nos vemos en otro video de Manos de Tierra. Chao. 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 Chao.